La capacidad que ha generado de competitividad al sector cerámico, el nicho de conocimiento que se ha generado en torno a él. Creo que el trabajo muchas veces silencioso de institutos tecnológicos, de cátedras, de centros universitarios y el faro que ha supuesto las 15 ediciones de Cualicer, a la que hoy damos paso, ha supuesto sin duda la mayor aportación al conocimiento aplicado que el sector haya podido tener y desde luego una ventaja competitiva frente a otros países. Gracias. 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 Gracias.